¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que se esté conectando con nosotros. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana y hoy estoy reemplazando a nuestro querido Carlos Cornejo, a quien le mandamos un saludo muy especial. Esperamos que estés sano, Carlitos, y que la gripe sea breve. El tema de hoy es a propósito de la celebración, de la conmemoración del Día del Medio Ambiente del pasado 5 de junio, fecha en la que se conmemoró también los 15 años del baguazo, este conflicto social que dejó más de 30 personas fallecidas. Y que todavía no encuentra justicia, entonces ha sido muy simbólico o es muy simbólico que sea el mismo día que el Día del Medio Ambiente. Y para hablar de temas medioambientales hoy tenemos a dos invitados súper especiales, pero antes de empezar con nuestros invitados, con la conversa con nuestros invitados, le damos el pase a Laura Rivera con el bloque de noticias. Bienvenidos y bienvenidos al bloque de noticias de Amigos con Derechos, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Laura Rivera y comenzamos trayendo a debate algo que ocurrió hace un mes, y es que Alberto Fujimori, quien había gobernado el país por 10 años, solicitó al Parlamento que se le otorgue una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales, lo mismo que recibió un congresista en actividad. Y este es un beneficio que reciben todos los exmandatarios que han sido elegidos democráticamente, esto según la Ley 26.51.9, promulgada curiosamente durante el gobierno de Fujimori. Pero Fujimori debería o no debería recibir beneficios a pesar de sus condenas. Conversamos con Julio Arbizú, ex procuradora anticorrupción, que considera que no debería recibirlas porque Alberto Fujimori estuvo sometido a cuatro concesiones constitucionales que terminaron en condenas. Y hay que recordar que Fujimori también ha sido sometido a diversos procesos judiciales que han terminado en sentencias porque ha cometido delitos que van desde corrupción a comisión y vulneración de crímenes de lesa humanidad y derechos humanos. La misma Ley 26.51.9 plantea que quienes han sido acusados constitucionalmente no deben recibir este beneficio, a menos que haya una sentencia que dictamine que sí son inocentes. Sobre el tema, José Alejandro Godoy, analista político, señala que la ley es clara y no es una norma que se pueda interpretar. Más bien, a Fujimori no le corresponde una pensión vitalicia, pero evidentemente esto se quiere llevar a una discusión de corte político, señala el especialista. Finalmente, a Fujimori se le negó la pensión, pero sí se le han otorgado otros beneficios, como 30 vales mensuales por 5 galones de gasolina para su transporte y un asistente personal. Ahora veremos si este tema da para más. Y por otro lado, algo que está ocurriendo actualmente y que es materia de discusión y preocupación es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen para modificar la ley que rige a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, o ley APSI. ¿En qué consiste la ley? La APSI es una entidad pública que regula la oferta y la demanda de la cooperación internacional en sus diversos niveles de gobierno y no tiene ninguna capacidad sobre las asociaciones privadas o las ONGs. Es decir, que estas no están sometidas a su control. Pero con la modificación propuesta, se crea un nuevo registro que agrupa a las organizaciones o entidades que hacen activismo político y se las define bajo términos relacionados a la ilegalidad y al quebrantamiento del orden constitucional. Sumado a esto, la Comisión de Relaciones Exteriores está dando la potestad al Poder Ejecutivo de poder proscribir una asociación civil mediante una resolución administrativa a pesar de que el artículo 2 de la Constitución señala que las organizaciones sin fines de lucro no pueden ser disueltas por resolución administrativa. Ahora entonces, la modificación de la ley APSI es tan o más peligrosa de lo que se está pensando y perjudica a cualquier asociación que reciba financiamiento de la cooperación internacional como las ONGs. Este tema ha sido abordado por Gonzalo Ugarte Gaita, miembro del área académica y de investigaciones del IDPUC y ha sido colgado en nuestra página web. Así que para el desarrollo de esta y otras noticias relacionadas a la democracia y los derechos humanos, pueden visitarnos en idpuc.puc.edu.pe Ahora volvemos con Katy Subirana al estudio. Gracias, Laura, por las noticias del mes. Y bueno, tenía, como les digo, dos invitados súper especiales. Aquí a la derecha tengo a Vanessa Romo. Vanessa es productora periodística de Mongabay Latam, web de periodismo ambiental latinoamericano, periodista e investigadora desde hace 19 años y graduada de la maestría de antropología visual de la PUC. Se ha especializado en periodismo ambiental, principalmente en Amazonía y pueblos indígenas. Vanessa, muchas gracias por estar aquí hoy día. Y a la izquierda tengo a Moisés Benítez. Moisés Benítez Barrón es gerente de comunicaciones en PASCAY-SAC, consultor especializado en proyectos de carbono forestal. Es licenciado en comunicaciones y magíster en sociología, especialista en ambiente, bosques y cambio climático, con más de 10 años de experiencia en proyectos en Amazonía. Moisés, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, como decíamos en la introducción, este programa NACE a propósito de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, y podríamos hacer, podríamos empezar haciendo una radiografía de cómo estamos a nivel medioambiental. ¿Cómo estamos, Vanessa? Bastante estancados. Justo estábamos hablando con Moisés antes de comenzar el podcast sobre los retrasados que estamos en temas de derecho ambiental en Perú, ¿no? O sea, pospandemia ha sido, o la pandemia, mejor dicho, marcó lamentablemente un sisma ahí con respecto a lo que se ha avanzado en temas ambientales. El tema ambiental desde las autoridades locales hasta el Congreso es algo que no está importando, ¿no? Se está teniendo mucho más en cuenta cualquier cosa que de coyuntura política menos el tema ambiental. Y al final el tema ambiental siempre se ve además como el accesorio cuando es algo bastante fundamental, ¿no? Que cruza absolutamente todos los aspectos de este país. Hemos tenido, a pesar de todo este gobierno bastante laxo en temas ambientales, hemos tenido bastantes avances en este año nada más, pero gracias a la justicia internacional, ¿no? Este, el tema, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un rato sobre el tema de la Oroya, cómo es que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se logró que se reconozca que durante... Algo que desde hace un siglo está pasando en la Oroya, que es el tema de la contaminación que están viviendo las personas allí por contaminación por plomo, por cadmio, ¿no? Entonces, que sea una corte internacional la que obligue al Estado peruano a cumplir estándares ambientales mínimos y que atención médica mínima, que además ya en el 2006 se había ordenado que se cumpla y no se ha hecho, ya te dice bastante de qué situación estaba. Además, bueno, esto ha pasado en la Oroya este año, ya ha pasado antes en Amazonía con el caso Cuninico también, que justo este año y el 30 de junio cumple 20, perdón, 10 años del derrame más grande que ha habido en Amazonía, registrado al menos, que no solamente le corresponde al Estado solucionarlo, sino que viene, fue culpa de una empresa estatal, ¿no? Entonces, todas estas órdenes internacionales al final caen en saco vacío porque el Estado no lo cumple, ¿no? No hay ningún tipo de interés de hacer, mira, ya han pasado 10 años de esto, 20 años de lo de la Oroya, no hay ningún, más allá de algunos diagnósticos, que obviamente haya habido algunos gobiernos donde sí, o este, mandatos ministeriales, por ejemplo, de Minsa, ¿no? Este, que ha estado interesado en diagnosticar el problema, pero no hay ninguna, ninguna acción, este, articulada para poder solucionarlo, ¿no? Eso para mí, este, ya si quieres relacionarlo al ambiente con el humano, que escuchas, son ahí intrínsecos, este, no hay ninguna, ninguna solución, ningún interés del Estado peruano. Sí, o sea, es evidente el desinterés del Estado peruano y me parece importante lo que dices, ¿no? De, que sean las instancias internacionales las que le llamen la atención. Sin embargo, y antes de pasar contigo, Moisés, estas llamadas de atención de las instancias internacionales pueden tener, o mejor dicho, el Estado, puede responder a ellas positivo o negativamente, o me equivoco. O sea, se supone que el Estado para seguir siendo parte de además todo este sistema internacional tendría que presentarle, decir a la corte, este, lo que va a hacer. Eso es lo que, o sea, mira, la obligación es frente a ellos, pero en realidad debería ser frente a su ciudad, ¿no? Este, pero hasta la fecha, bueno, acaba de pasar en marzo, ¿no? Esta, esta, esta sentencia. Entonces, no, no, no tengo claro cuánto tiempo tienen ellos para responder, este, pero esto es un seguimiento que se tiene que dar desde el lado nuestro como periodistas, desde el lado de la sociedad civil también, este, pero sí tiene que haber una presentación de, de un plan de acción. Pero como te decía, en el caso Cuninico también se ha dado, y esto fue como que a los pocos años de, este, del derrame, este, y han pasado 10 años y no hay nada, ¿no? No hay nada concreto. Y el problema es, creo yo también, que hay mucha injerencia de, de las empresas, en este caso la empresa estatal, de poder condicionar ayudas, ¿no? Que son inmediatas, ¿no? Trabajo, este, agua, agua, pero por un tiempo corto, este, para que luego este tema quede en el olvido, cuando es un tema más sistemático, ¿no? La atención a la salud, o cómo es que de ahora en adelante se va a dar, porque Petro Perú sigue trabajando en la zona, ¿no? Sigue teniendo sus tuberías que pasan por ahí. Entonces, y ha seguido habiendo además derrames. Hace un par de años nomás hubo el último derrame en el mismo Cuninico, ¿no? Entonces, es, es nuevamente, ¿no? No hay una, una atención desde el Estado como tal a estos desastres ambientales, este, y enfocado en los humanos, para que luego no, este, con solamente cosas de momento, de las empresas, ¿no? O de las autoridades locales, este, se olvide ese tema, ¿no? Moisés, tú que has trabajado tanto tiempo con Amazonía, esta relación entre la ciudadanía, las comunidades y las empresas siempre se ha mostrado compleja, ¿no? ¿Cómo ves tú la forma en la que el Estado, la ciudadanía y las empresas se relacionan específicamente en la Amazonía con casos de medio ambiente? Bueno, en realidad, muchas gracias por la invitación nuevamente. En realidad, la Amazonía ha sido vista desde hace muchos años como una despensa, como un lugar donde básicamente vas a extraer recursos. Históricamente, te voy a recordar, el caucho, la quina, que la extinguimos, que eran el escudo nomás, pero en Mónica, en la Amazonía ya no. Bueno, ahora es el oro, ahora es el narcotráfico, la hoja de coca. Bueno, no la hoja de coca, no vamos a naturalizarla, pero no es el narcotráfico. Entonces, digamos que la Amazonía siempre ha sido vista como la espalda del territorio. A pesar de ser el 60% del territorio nacional, a pesar de ser el 60% del territorio nacional, la Amazonía siempre ha sido vista de espalda. Hay muchas acciones que se pueden hacer, efectivamente, pero, por ejemplo, uno de los principales problemas que hay en la Amazonía es la deforestación, que es la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero en Perú. Es decir, en el problema mundial, global, del cambio climático, el Perú emite más gases de efecto invernadero por descuidar su Amazonía, por no estarla protegiendo y por dejar que se sigan explotando recursos de manera ilegal, de manera no idónea, para no decir para la más fuerte. Y eso es el problema. ¿Qué puede hacer el Estado básicamente articular? Pero, digamos, justo hace una semana recordaba, yo la primera vez que viajé a Puerto Maldonado, viví en Puerto Maldonado, en el año 2008, te decían siéntate al lado izquierdo del avión media hora antes para que veas como unas manchitas de la deforestación por minero. Hoy no importa qué lado del avión te sientes porque lo vas a ver una mancha y no solo media hora antes, la vas a ver todo el tiempo. Entonces, en el año 2008 decían oye, esta amenaza hay que pararla y estamos en 2024. No ha parado absolutamente nada. El lugar de La Pampa, donde es la zona de la minería ilegal, informal, eran unos plásticos azules pequeños, algo muy inestable. Ahora pasa por ahí y hay coliseos, hay perreterías, hay colegios, o sea, el Estado ya también está poniendo colegio porque dice, mira, la población está viviendo acá. Entonces, digamos que son cosas imparables. O sea, ¿cuál serían las opciones para hacer? No tengo una bola mágica, me encantaría, a veces me encantaría todo rehacerlo, A veces a uno le gustaría que en la vida exista el control Z, ¿no? El control Z, pum, regreso y vuelvo a empezar. Pero en ese caso, ¿cómo lo afrontas? Creo yo que necesitas, primero, presencia articulada, luego necesitas descentralización y empoderamiento local y que los propios actores se empoderen y también alternativas económicas que te puedan dar, que puedan ser un aliciente a el árbol y la Amazonía en pie tienen más valor que el árbol deforestado o la Amazonía deforestada, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, hay ejemplos, para no ser tan negativos, de concesiones forestales, de organizaciones comunitarias, de organizaciones indígenas. Tú puedes ver el mapa de la deforestación en toda la Amazonía y las manchas más cuidadas son las áreas de las comunidades indígenas. Es decir, les recomiendo que entren a un map BioMas que se llama, que sacan todos los meses diagnósticos de la deforestación en la Amazonía y tienen un mapa específico donde se resalta y ves claramente cómo las zonas de las comunidades indígenas son las más protegidas en el tiempo. Entonces, digamos que hay opciones de hacer barrera en poder a las comunidades indígenas, en poder a los usuarios del bosque y ellos van a defender su territorio. Y eso me parece importante resaltar. Claro, esto también me parece interesante e importante destacarlo, pero me llama la atención una cosa que has dicho, ¿no? El Estado ya está cediendo ante la informalidad, ¿no? Si me dices que en la Pampa ya hay colegios, no sé, al menos a mí me genera un conflicto, ¿no? O sea, por un lado, claro, los niños que viven ahí tienen derecho a una educación, pero por otro lado, ¿cómo el Estado puede estar formalizando o, mejor dicho, aceptando de alguna manera silenciosa la informalidad? ¿Esto es algo que se repite en otras partes de la Amazonía? En realidad es parte de los procesos históricos, ¿no? Es decir, la gente ha ido migrando con buenas intenciones de simplemente querer tener opciones de desarrollo, poder lograrse, poder tener un terreno, poder producir tanto agrícolas como otras actividades? Entonces, al final, el Estado, por ejemplo, ahorita, la mayor, o sea, el equipo de fútbol de la Copa Perú que ha representado a Madrid de Dios ya no es de Puerto Maldonado, es de La Pampa. Entonces, ¿qué te estás diciendo? Acá y en la comunidad, La Pampa le está quitando centralidad a la capital, el departamento de Puerto Maldonado, y tú como Estado dices, bueno, tengo que darle servicio. O sea, también es un poco complejo eso. El tema está en cómo pongo órdenes. Es decir, tienes el re-info donde supuestamente se iba a formalizar a las concesiones mineras, pero todos sabemos que no solo están en los territorios mineros y en zonas formales, sino también en los formales. Todos sabemos que hay asesinatos, todos sabemos que invaden, todos sabemos y simplemente si tú vienes ahí, que hay trata. Todos sabemos que si tú tienes ahí tu concesión y vienen y te amenazan, vas a dejarla entrar. Entonces, digamos, ¿cómo empoderas a estas personas y cómo haces que el gobierno regional se empodere, que las municipalidades se empoderen y de manera articulada con el gobierno central? El gobierno central va a hacer las interrupciones, eso, feliz dos meses, todos esconden sus máquinas, sale el gobierno central y todo vuelve a empezar. Y la pandemia ha sido un parteaguas en todo esto. Es decir, ese momento de la pandemia revisas los datos de deforestación del Perú y el 2020 y el pico. Uno estaba contento, mira, la población está bajando en la Amazonía, no se mantiene, llegó el 2020 y se deboja. Entonces, ¿por qué? Obviamente porque nadie estaba mirando, todo el mundo estaba, a espaldas, todo el mundo estaba haciendo lo del otro día y bueno, esto se aprovecha así. Y ojo que la minería también en estos espacios, justo escuchaba hace una semana al encargado de la PCM sobre la minería y decía, ¿por qué enfocarnos en la zona y no ver los productos intermedios o toda la trazabilidad, toda la cadena? Por ejemplo, ¿sabes que necesitan mercurio? Bueno, vamos a los mercurios. ¿Sabes que necesitan procesar ese oro? Vamos, como plantas procesadoras, ¿de dónde viene el oro? Es decir, la minería usa maquinarias que obviamente no las compran, pues no las fabrican ahí, ¿no? Entonces las compran a grandes empresas. Es decir, pueden haber actividad. El tema también, por otro lado, también es conveniente no mirarse porque dices, bueno, están produciendo dinero y la gente está viviendo. ¿Cómo articulas eso? Yo soy el creyente de que tienes que empoderar a las comunidades, a las concesiones, a los propios usuarios para darles una alternativa económica y que puedas seguir junto con una fiscalización constante. Por ejemplo, reciben una denuncia, vamos a hacer, me han invadido mi concesión, vas a la fiscalía, presentas la denuncia, salvo y todo eso. Sí, bueno, no tengo, dame para gasolina porque no tengo para ir a la comunidad. Entonces ese tipo de cosas tienes que empoderar, ya sea con proyectos externos, estableciendo las fiscalías, en serio. Tienes, tienes, perdona que intervenga ahí, además tienes todo un tema de qué estás haciendo con los defensores ambientales, porque ellos son las personas que están cuidando y que están más amenazadas, ¿no? Ahorita hay una, todo un protocolo del Ministerio de Justicia para los defensores, pero qué tan real es la protección que les están dando, ¿no? Mucha gente, ahorita, muchos defensores ambientales, ahorita que estabas hablando del caso Madre de Dios, me acordaba de todo el, todo el, este, las personas que están en la zona de amortiguamiento, que tienen un comité ahí de vigilancia, que no, no quieren ni saber de este tema del protocolo porque los expone más, ¿no? Al hijo de la, de uno de los dirigentes de este comité lo asesinaron hace unos años, hace dos años, me parece, este, y tenía protocolo, ¿no? Este, en verdad, qué tan efectivo es el protocolo, mira, estamos hablando de Perú, pero en general de Latinoamérica para, para, que no los maten a los defensores, ¿no? Ahorita, acá, también mataron a Quinto y Numa en, en este, en San Martín, eh, tenía protocolo, ¿no? Pero, a la, a la, a su esposa que ha quedado, a la, a la viuda, este, le han, le, le quisieron sacar de la zona, pero, sacas a alguien de la, de una comunidad indígena, ¿a dónde? ¿no? ¿Cómo, cómo se va a mantener esa persona? Todas las, las mujeres, las, las viudas de los, este, de los asesinados, en el caso Sahueto, por ejemplo, en Ucayali, también, estaban mendigando en, en Pucallpa, ¿no? Porque no, no, no se estaba haciendo responsable de ellas, incluso, hasta hace poco, no había ni siquiera una comunicación del Ministerio de Mujer, por ejemplo, para atenderlas, ¿no? Entonces, y ellas tenían que, cada vez que iba a haber, que iba a haber un juicio, porque además ese juicio se ha ido alargando, 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 eh, tenían que viajar dos días, que con todo lo que te cuesta viajar, además, en la Amazonía, este, pero algunas sí se terminaron quedando en Pucallpa para meter presión allí en este tema, y no tenían de, cómo comer, o sea, tenían que al final, recibir asistencia de ONGs, ¿no? Porque el Estado no se ha cargo de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivos son, y específicamente para las defensores ambientales, estas, estas políticas que se hicieron el Estado, ¿no? Tampoco las están protegiendo a ellas, ¿no? Claro, entonces, digamos que aquí hay un cruce entre los derechos humanos de las personas y los derechos de la naturaleza, ¿no? Que el Estado no se hace cargo de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. Específicamente en la Amazonía, ¿no? O sea, creo que ustedes pueden decirme si estoy viendo, ¿cierto? La Amazonía es el lugar más sensible del país o la región más sensible del país en cuanto a temas de contaminación ambiental o de cuidado del medio ambiente. O sea, por todo lo que dice Moisés es que el 60% del país, digamos que en bloque sí, ¿no? Hay zonas, acá vamos a hablar por ejemplo del tema de la Oroya que es una de las ciudades más contaminadas del planeta, ¿no? Mira, ahí nomás es todo un problema. Hace poco en Mongabella TAM hemos sacado una investigación sobre los pasivos ambientales petroleros en todo el país, la mitad de los pasivos registrados los tiene Piura, ¿no? Y específicamente Negritos, ¿no? Entonces, Negritos está viviendo bajo un cementerio de petróleo, este, chatarra, en fin, todos los contaminantes donde tampoco se les ha hecho pruebas a ellos de qué es lo que, cuál es su estado de salud, por ejemplo, ¿no? Y ellos sí tienen esta, digamos, estos vestigios de la actividad petrolera desde los 1800, ¿no? Entonces, hay enclaves de contaminación ambiental en todo el país, pero en su conjunto la Amazonía es la más complicada y además no solamente la más complicada sino el único sostén ahorita que nos queda o en bloque también de que podamos tener una esperanza medioambiental, ¿no? Esta esperanza medioambiental, entonces, ¿podríamos decir que el accionar de las empresas privadas apoya, aporta esta esperanza medioambiental o trabaja en desmedro de ella? Debería y aquí justo de repente valga la pena atravesar un poquito a conceptos, ¿no? O sea, cuando hablamos de ambiente nos referimos a todo ese entorno que nos rodea y en realidad cada acción humana, todo, todo, absolutamente todo lo que hacemos genera un impacto ambiental. Si es positivo o negativo, ahí está la diferencia y uno tiene que saber exactamente con cada cosa que hace. Y esto es como diálogo de Spiderman comentó hoy, ¿no? Es decir, un gran poder implica una gran responsabilidad y en ese sentido si eres más grande, un actor más grande de la sociedad, si eres una empresa, si eres el Estado, si eres un municipio, etcétera, una organización, tienes más responsabilidad al respecto. entonces, ¿qué le toca al Estado obviamente ir fiscalizándolo, pero también obviamente que la empresa lo haga. Y en eso sí pues hay un desfase, ¿no? Es decir, el Estado está organizado de manera, en el tema ambiental de manera transversal. Si bien tú tienes un ministerio del ambiente, en la práctica las actividades de cada sector están en cada sector. El ministerio realmente simplemente termina haciendo el reglamento, la sugerencia y le dice al otro ministerio, oye, ya puedes, tienes que hacer esto, ¿no? En el caso de energía es esto, en el caso de petróleo por favor es esto, ok, pero al final es sectorizado. Tiene cierta lógica, ¿no? Es como también el tema de los derechos humanos, no lo puede ver el Tribunal de Oro, sino que está transversal a todos los aspectos del Estado. El tema está en cuánto poder o cuánta injerencia tienen las acciones, es complicado. Y además estamos viviendo un proceso que siempre ha sido, ¿no? En el cual cada vez los poderes en el país están buscando que esos mecanismos de supervisión cada vez sean más laxos, ¿no? Puso lo que me decían no sé cuántos años y vamos a bajar el estándar, vamos a permitir esto. Ahora que salió el tema porque internacionalmente también esto no es un problema solo de Perú, ¿no? Europa aprobó el tema de que, mira, cero deforestación y voy a fiscalizar la transabilidad de cada producto que se va a comprar y va a ingresar a Europa, tiene que demostrar que no ha sido parte deforestación y aquí vino un cambio en una ley para, digamos, que blanqueemos un poco nuestro pasado, ¿no? Para que al final se formalice de esa manera. Y al final ahí ves como las intenciones confluyen hacia la no protección sino, digamos, un estilo muy peruano de así nomás que déjalo pasar, ¿no? De acuerdo. Justo el tema de la Oroya, una de las cosas que menciona la Corte es, o sea, la responsabilidad cae sobre el Estado peruano de todas maneras, tanto por no haber hecho un seguimiento del estado de salud de las personas y también por justo lo que dice Moisés es de permitir que haya una debilidad de estos estándares de calidad, ¿no? O sea, las normativas se debilitaron en el 2017 y dio carta libre a que, por ejemplo, en el caso de la Oroya específicamente, dieran, o sea, siguieran trabajando de la forma en la que estaban trabajando y no tuviesen problemas al respecto, ¿no? Y esto en desmedro de la salud de las personas. Entonces, esta, por ejemplo, esta sentencia de la Corte es valiosa también a nivel regional, ¿no? Porque ya te hace, te da un llamado a atención, un jalón de orejas bien claro de qué tipo, cómo están tus normativas con respecto a los estándares de calidad del aire, del agua, ¿no? Del suelo, de varias cosas. Entonces, el Perú se ha caracterizado por dar carta libre a las empresas, allanarse a sus estándares, o sea, desde la contaminación petrolera, este, ya existían normativas, porque es verdad que las normativas ambientales comienzan en los noventas, más claramente, ¿no? Pero desde los noventa incluso había una total, permisividad para que haya, este, para que las empresas no se resulten dañadas, porque obviamente eso significa una inversión bastante grande, ¿no? El mismo Estado, mira, ni siquiera hablando de empresas internacionales, el mismo Estado, Casa Petro Perú, tendría que haber cambiado su tubería del oleoducto norteamericano hace mucho tiempo, lo ha estado haciendo de poco a poco, pero también el mismo Estado se ha avalado que eso siga así, ¿no? Entonces, el tema de la revisión de las normativas ambientales debería ser algo importante para un Estado que ahorita no lo está haciendo, por ejemplo. Muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias, José, de verdad ha sido muy aleccionador y muy triste lo que nos hemos, de lo que hemos caído en cuenta el día de hoy. Sí, pues lamentablemente tenemos un Estado para el cual los derechos ambientales, el tema medioambiental siempre ha sido algo negociable y eso es, no es solamente este gobierno, sino es algo que viene hace muchos gobiernos atrás, pero bueno, gracias a ustedes por el trabajo que realizan para tratar de evidenciar esta situación, de mejorar esta situación y bueno, seguiremos pendientes del trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias a ustedes que nos han seguido, que se conectan, que se han conectado al programa el día de hoy. Esto fue Amigos con Derechos y nos vemos en la próxima ya con Carlos Cornejo.